2014, Udalviltza puso en marcha el plan Euskal Pirineoak Lanetabisi con el propósito de impulsar económica y socialmente las comarcas pirenaicas. Para ello ofreció formación y ayudas económicas a varios proyectos. Partiendo de los resultados de la última investigación de Gaindeguía, Udalviltza ha decidido ampliar el alcance de esta iniciativa a nuevos territorios mediante el proyecto llamado AusPotu. AusPotu nace con el objetivo de superar los siguientes retos. La despoblación, el desequilibrio entre comarcas, los problemas de accesibilidad a servicios, la alta tasa de desempleo. ¿Y cuáles son las comarcas elegidas? Aquellas que forman la sonrisa de Euskal Herria. La iniciativa busca impulsar proyectos que trabajen en el campo de la economía social transformadora. ¿Pero qué es EST? Este modelo económico se basa en los siguientes valores. Pone a las personas en el centro. Se basa en una gestión democrática. Busca el empoderamiento de las personas. Impulsa la participación y los procesos colectivos. La acumulación de capital no es su fin. Se impulsarán entre otros los proyectos que trabajen en torno a estos sectores. Proyectos en el ámbito del cuidado. Proyectos de arrendamiento de vivienda, terreno y edificios para uso comunitario. Proyectos agroecológicos. Proyectos comunitarios y colectivos. El proceso consta de dos ejes. Por un lado, Holatucop ofrecerá seis sesiones formativas que nos sumergirán en los valores de la economía social transformadora. Después se asignará un tutor que se encargará de asesorar a cada proyecto durante su desarrollo. Y además, la comisión de estudio de proyectos formados por Udal Vilza y COP57 ofrecerá créditos de hasta 250.000 euros a aquellos proyectos que sean seleccionados. Ya lo sabes, si eres parte de esta sonrisa y tienes interés en desarrollar un proyecto social, acércate a las jornadas o infórmate en nuestra web.